hola chicos y chicas bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en la serie de saludos lan que hacía bastante tiempo que no subía si siempre suelo decir esto en los episodios saludos lan porque bueno porque no sé lo grabo cuando me apetece la verdad y pues nada en el episodio anterior creo que lo hicimos en directo y pues reagarramos recogimos algunos que otros materiales como yo que sé mera de hierro una de oro a lo mejor hay algunos más porque he ido antes de grabar fuera de cámara a agarrar algún que otro material como obsidiana que creo que me faltaban unos cuantos para hacer la mesa de encantamiento y pues nada que vamos a hacer en este episodio vamos a hacer la mesa de encantamiento no he tenido una idea o sea cuando la he tenido pues mientras estaba durmiendo sí cosas de durmando no pues se me ocurrió en la mente hacer algo muy curioso que lo vais a ver porque bueno mi mente quedaba muy chula pero bueno como sabéis esto cuando me teletransporto aquí pues no sé por qué pero caigo por allí y entonces he pensado hacer una especie de caída tanto guapa saber yo perfectamente lo entiendo y de verdad va a quedar ni he quedado ni he quedado pues nada para eso que necesitamos pues no lo sé aparte antena voy a poner aquí esto como se llama estas cosas no maravillosa en serio no tengo carbón me estás diciendo que he ido a minar y no tengo carbón venga hasta luego chavales o sea aquí el inteligente del grupo sabe es que a lo mejor lo tenía aquí pero es que antes me he metido en en cómo decirlo ahora ahora no me sale la palabra así en el joder en el minecraft estoy jugando un minecraft y no me acuerdo la palabra por eso que me metió en el minecraft con la versión está de lottifine y pues claro no me salía el horno y de repente pues me salió y cuando me he metido con todo lo que suele ser con los mochi y eso pues no no me salía aquí el horno y pues me imagino que se habrá quitado todo el carbón pero bueno me tocará ir en serio a por carbón es muy triste y de mientras bueno mientras voy a por carbón que esto no se tarda nada de nada encima mi pico está en la shit pero da igual lo que tengo pensado hacer como una especie de caída en el que no te hagas daño poner una placa para que salga una vagoneta agarrar la vagoneta y subir mediante una montaña rusa o sea eso en mi mente quedó guau o sea ni que lado ni que lado estaba todo guapo o sea pero ahora aplicarlo va a estar difícil eh va a estar muy difícil pero bueno chavales ya sabéis que a mí me encanta lo difícil eh bueno no no tampoco nos vengamos arriba sabe que sí que mola lo difícil pero no no tanto no tanto sabe no tanto vale entonces vamos a agarrar esto de carbón y ya está porque no no tiene nada más y a ver si espérate si no se me rompe el pico claro porque con mi suerte te me meo que es de lol vaya tela eh o sea de verdad que 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 más me va a pasar en este episodio un creeper venida a mí no vale gracias o sea os habéis comportado bien de verdad sus quiero creepers vale espérate no se me va a romper le doy dos de vida uno dos y uy y uy y uy y uy y uy y ahora sí vale hemos agarrado tres vamos vamos sobraísimos vale entonces volvemos para lo que viene siendo nuestra casita súper kawaii sabe por qué es kawaii es kawaii mira mira voy a hacer uso mira mira importa madre mía aquí como tengo yo he hecho los los tp y menos mal que me ha agarrado la liana sin quererlo porque si no moría que si no o sea no me había visto yo yo la vida la verdad la próxima vez pues la miraré aunque bueno eso no quite que no me vaya a teletransportar parece que mientras subo con el escudo y como pues se la guía un poco esto curioso bastante curioso vale entonces una vez hecho esto colocamos esto por aquí y esta menita ahí está a trabajar a trabajar vale entonces una vez hecho esto vamos a hacer el las vías en vías donde voy a ver aquí no no hay raíles perdón por por la tilde mira me cago en la madre que parió a los raíles ahí está nunca me acuerdo sabéis es súper fácil hola no tengo aquí no tengo como decirlo vale ahora que no tenía hierro he perdido el hierro también de verdad yo juraría que aquí tenía un cofre no con diamantes o aquí están los diamantes pero aquí tenía un cofre porque me ha desaparecido no entiendo o sea la próxima vez tendré más cuidado porque vaya tela aquí aquí yo tenía cosas importantes de verdad no estoy con la duda aquí tengo solo mierda del nether juraría juraría que aquí tenía yo algo juraría pero no sé se me habrá olvidado hay de verdad la edad eh lo que es la edad chavales lo que es la edad vale entonces venga dame más más hierro porque o si no no puedo hacer nada aunque de todas formas de todas formas eso no es lo principal eso no es lo principal el los raíles porque es que de verdad lo que tengo pensado en mi mente estaba chulísimo vale gracias por los raíles crack estaba chulísimo era caer por aquí y hacer una especie de espérate espérate creo que ya sé cómo cómo hacerlo en dónde estás cristal mío vale voy a hacer con cristal va a ser topro ok entonces bajamos por aquí y tengo que calcular en verdad tengo que calcularlo perfectamente espérate 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 me voy a hacer un pico luego pasa lo que pasa y no 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 mira por lo menos hemos aprendido algo en estos cuantos episodios llevamos no sé cuántos episodios llevamos pero en esos episodios hemos aprendido a por lo menos llevar comida algo o algo ojo o sea a ver no vamos a ser aquí los pros pero 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 algo o algo o algo o algo o algo o algo vale esto por aquí y nada por bajamos bajamos para luego haz un par arriba para para dontería mía no porque bueno hay que asegurarse hay que asegurarse y muy bien y muy pero que muy bien vale entonces es más inteligente yo creo que hacer esto donde está casa lo el ex di ex di 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 vale entonces caemos aquí justo no ok si caemos aquí justo vamos por aquí vale lo siento liana ahora ahora me voy a arrepentir me imagino espérate me la voy a jugar y la voy a hacer con con esto como se llama con el cristal es que de verdad si sale como salga esto no sé cuánto episodio me llevará pero sus prometo que va a estar súper chulo sus lo prometo vale por aquí más cristales ok vale vale me fío yo me fío de esto caemos por aquí no si no me equivoco vale 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 y claro que creo para hacerlo porque yo no tengo muchos conocimientos en esto del minecraft no para qué mentira no obviamente y se nota y pues lo que tengo pensado en plan lo de los carteles y poner agua ahí para frenar la caída y todo y eso eso es lo que tengo pensado hacer como lo hago magia lo tengo que hacer por magia en un cubo cubo no sé si tenía pero me parece a mí que no vale entonces cubo por aquí dos cubos tengo dos cubos vamos a hacer un cartel o sea lo siento bien se está mirando yo el micro porque me ha pasado más de una vez y creía que estaba silenciado pero que no no estoy silenciado hola hola y no tengo yo ahora no está mal aquí vale lo de los carteles no sé si me va a salir bien porque bueno voy a contar aquí mi vida pero no tengo buena experiencia con los carteles eh esta esta la estoy diciendo agua a dormir a dormir a dormir a dormir soy pues dormir por la noche me cago cuando me te dará una actualización andaluza vale es que claro como lo hago necesito además más cristales arena tengo tengo arena por aquí tengo seis de arena esto no me vale esto no me vale y qué te pasa a ti hola ah claro que necesita el hueco vale vamos a ver con la arena a ver si si pues si conseguimos más cristales obviamente vamos a conseguir cristales pero me refiero que me parece a mí que me voy a tener que ir a buscar o no es que no lo sé si me da juego interesante 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 vale eh ostia hemos dormido ya es que ni ni me había dado cuenta vale vale pero aún así lo que voy a hacer es buscar agua que hay aquí agua al lado y nada y nada de mientras claro 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 es que estoy yo lo estoy pensando ¿sabes? bueno obviamente no lo voy a tener pensado ¿sabes? sería demasiado puto amo y bueno por decirlo así carezco ¿no? de ser tan puto amo pero oye 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 que yo tengo mis niveles no sé ni que aquí había agua ¿sabes? jeh curioso qué curioso es esto ¿no? la vida aquí de... hola dios se laguea al agarrar agua creo que es por el escudo ¿eh? un bug de estos seguro seguro porque yo sé yo sé de esto o sea a ver todo el mundo sabe que yo vivo de esto y todo eso ok y nada necesitaría espérate mira voy a subir por aquí lo voy a hacer en plan momentáneamente si momentáneamente de de esto vale ok vale vale vamos por aquí si me voy a hacer daño jaja lol que tonto no sabías que te ibas a hacer daño lol 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 que sí que sí que sí voy a hacerlo de piedra de primera ¿vale? y ya luego pues lo cambiaremos lo cambiaremos a... a eso ¿no? a... a cristal porque mira los cristales son más bonicos ¿sabes? por favor ni punto de comparación vale y entonces aquí aquí ok entonces vamos a comprobar esto que lo he visto en muchos vídeos pero no sé yo si a mí me va a salir vale nada creo que era así ah pues sí efectivamente vale gracias por el damaje ok pues era eso era eso chachi madre mía que me ha salido tú esto no puede ser esto está grabado ¿eh? ¿por qué había agua ahí? no entiendo ah sí por lo que se me había escapado antes jaja lol vale entonces una vez hecho eso ¿qué vamos a hacer? pues eso precisamente y luego una placa en el que haya un dispensador y ese dispensador pues creo que puede sacar vagonetas ¿no? pero claro ya colocarlas eso va a ser complicado o sea colocarlas automáticamente pero bueno entonces yo bajaría aquí ¿no? en plan haría el este la la placa automática no la placa la placa de presión esa y saldría aquí una vagoneta y aquí estarían las vías ¿sabes? y entonces yo haría un como un recorrido así todo chulo y subiría ese es mi objetivo ¿lo haremos? pues no lo sé la verdad no lo sé pero o sea va a estar chulo va a estar chulo pero hacerme caso hacerme caso que va a estar chulo así que nada yo creo el próximo episodio el próximo episodio tengo pensado también hacerlo en directo además de para buscar materiales pues para avanzar un poco en esto porque me parece a mí que me va a llevar muchos episodios y pues en un directo a lo mejor pues no sé se hace más a menos o sea se hace más a menos por decirlo así y ya está yo creo que que va a quedar bastante bastante chulo por cierto espérate ¿puedo hacer ya lo del jetpack? vamos a hacer aquí la bola bolita por aquí espérate mi jetpack está aquí ay madre si no iba a estar ay madre si no iba a estar vale esto por aquí creo que era algo así ¿verdad? efectivamente ¿cómo? ¿cómo? ay que memoria de verdad yo firmo con mi memoria igual una vez que tenemos el jetpack pues bueno necesitamos un poquito más de diamante pero eso secundario eso secundario así que nada chavales espero que les haya gustado este vídeo yo creo que puede quedar bien ese esa montaña rusa yo soy especialista en montaña rusa ¿no? ¿eres ruso? no pero se le llama así ¿no? o o como le he llamado montañas decir un nombre en plan montañas páncreas no montañas páncreas no sé decir un nombre así por los comentarios y entre todo pues acordamos y ponemos un nombre ¿eh o no? ¿eh o no? ¿qué os parece? bien... ahí está ahí está gracias por decirlo así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo op ¡Adiós!